Continuamos con Sobre la Noticia Edmundo, el caso también de corrupción que estuvo ocupando la semana que concluyó fue el caso de Adán Peguero que el presidente lo destituyó ¿Es el pulpo? No, no, Adán Peguero, el pulpo es el otro, Adán Cáceres, Adán Peguero que el presidente mediante decreto lo destituyó, esto es de forma interina, no entiendo esa cuestión, eso es una salida y nombró ahí a Catiusca de Hilario, se creía que ese hombre lo iban a trancar el miércoles que lo llamaron a investigación, él estuvo en investigación en el PEC el lunes, el martes estuvo también en investigación por el caso de los cancelados y el miércoles volvió a ser llamado por el PEC y el hombre no salió queriendo hablar con los medios, ¿no? Ahora que él le dice que es muy poderoso en Santo Domingo Este. No, es el presidente del PRM. Bueno. Vamos a ver el trabajo que nos preparó sobre ese tema Nino Germán Peña. Nino Germán. ¿Cuándo tiene que volver? ¿Cuándo tiene que volver? El contrato con Mía Cargo terminó llevándose a Adán Peguero del Instituto Postal Dominicano, pero fuera del cargo en frente al Ministerio Público, que podría llevarlo a correr el mismo camino que Luis Maicichel dicen en la lotería. La Dirección General de Compras y Contrataciones, así como la Contraloría General de la República, le hicieron un expediente. Estamos asistiendo a un derogatorio y le aseguramos que nosotros, cada vez que la Procuraduría nos requiera, estaremos aquí. Pero donde puede estar en los próximos días es en Ajayo, haciendo compañía a Luis Maicichel Dicent de la lotería, la otrora amiga del pobre y del rico. En el litoral político, al presidente del PRM en Santo Domingo Este, también le tienen el agua hirviendo, haciendo plo, 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 plo. Cualquier compañero o compañera del partido que pueda haber sido acusado con sustento y forma de ley ante un órgano jurisdiccional por una actividad contra la ley, sobre todo en el manejo de la cosa pública o en actividades que evidentemente constriñen las buenas normas de República Dominicana serán inmediatamente suspendidos del partido y, si acaso fueran condenados, expulsados de nuestra organización política. Diego Vestillero, presidente de Mía Cargo, por quien Adán Peguero está cargando la cruz como sirineo, se lamenta del dinero que ha perdido con la anulación del contrato. Al menos tendría que haber agarrado el teléfono, llamarme y decirme, mira Diego, vamos a hacer tal cosa. Yo creo que lo único que hacen con eso es joder a la pobre gente que está mandando sus paquetes. Esto es un mal para el pueblo, es un mal para... a mí no me afecta nada, realmente. Adán Peguero ha sido interrogado en tres ocasiones por la aguilucha Jenny Berenice Reynoso, que como Lila Alburquerque, en su tiempo no coge corte, pero tiene un consuelo en la ministra de la Juventud, su compañera de partido en Santo Domingo Este, quien también podría ser un trillo visitando la PEPCA por el lío de los tres millones. Sobre la noticia, Nino Germán Pérez. Bueno, ahí está. La verdad es que hay que reconocer que a pesar de que hay cierto nivel de selectividad, acusaron a ciertos funcionarios, como es el caso que hablamos de Tony Peñaguaba y el caso de Rizando Magarrulla. Pero no cabe duda de que el gobierno está mandando un mensaje de que el que mete la mano la paga y de que el que se equivocó será sometido a la justicia. Ahí vimos en el reporte de Nino como en esta semana el presidente del PRM advirtió que el que se ha sometido a la justicia en primera instancia será suspendido y si resulta culpable será expulsado. Yo creo que ese es el camino adecuado. Oye la palabra de él, no es si resulta. Si acaso, si acaso, óyeme, ¿cómo traiciona la mente a la gente? Eso lo dijo él ahí. Si acaso resultare condenado, bueno, pero si está acusado, tiene que salir condenado, si cometió los actos, eso uno espera porque si no, entonces, ¿qué uno va a decir de la justicia? Bueno, vamos a ver. Evidentemente que hay tanto del PLD como del PRM muchísimos expedientes que durante este año han sido sometidos por actos de corrupción, supuestos actos de corrupción de la pasada administración del PRD y por supuestos actos de corrupción de la actual administración del PRM. Vamos a ver en un tiempo relativamente corto cómo desembocan estos expedientes. ¿Si acaso? Si acaso. Bueno, mira, en esta semana el Senado aprobó en primera lectura el Código Penal y se piensa que debido a eso será aprobado en este año, tal y como prometió el presidente Luis Abinader. Veamos la historia de Jonan González. En un nuevo intento por aprobar un Código Penal actualizado a los nuevos tiempos, el Senado de la República aprobó en primera lectura la iniciativa que en esta ocasión ha sido estudiada por diputados y senadores. Más de uno de los senadores dieron el visto bueno a la pieza advirtiendo que no respaldan en su totalidad el catálogo de los delitos penales que se propone, los temas que dividen a los legisladores siguen siendo el aborto, la discriminación por orientación sexual, la imprescriptibilidad de la corrupción y últimamente las relaciones sexuales no consentidas entre parejas y la forma de corregir a los hijos. Aunque hemos logrado grandes conquistas, pero en el peso de nosotros va a quedar el atropello a la dignidad de la mujer dominicana. De aprobarse las tres causales en este Código iba a declararse inconstitucional y eso es lo que tenemos que observar. La pieza que consta de 420 artículos contempla pena máxima de hasta 60 años, se castiga el feminicidio, se crean nuevos tipos penales que castigan la corrupción y se estableció que ese delito no perima durante 20 años. En lo adelante el Código será leído íntegramente en el Pleno del Senado de la República para ser aprobado en segunda lectura y remitido a la Cámara de Diputados, donde el consenso se puede poner escaso entre los 190 congresistas que integran esa ala del Congreso. Por supuesto, aún superado los obstáculos en el Congreso, para convertirse en ley el Código Penal deberá cruzar por las manos del Presidente de la República, Luisa Binader, quien deberá promulgarlo u observarlo tomando en cuenta su criterio sobre el aborto. Para Sobre la Noticia, Jonan González. Bien, ahí ya un airecito navideño, incluso se anunció que... ¿Airecito navideño? Sí. ¿Y a cómo estamos hoy? ¿A cómo estamos hoy? Ah, bueno, porque lo que hace es un calor del carajo. No, ya en la mañana, en la madrugada se está sintiendo un frito y ya uno se tira así, hombre. Entonces el gobierno contempla, como es costumbre, a partir del día 5 entregar la... Oiga bien, no es una regalía. La ley lo instituye como el sueldo 13. Se le puede decir doble sueldo si usted quiere, pero ya en educación se han inventado el sueldo 14, porque ahí hay cuarto y hay que hacer con ello fiesta, menos tratar de educar a los niños. Bueno, pues ya anunciaron que van a dar sueldo 14 también en educación y el PROPET, que es el... Eso es el programa de proyectos especiales de la presidencia. Anunció que van a entregar... ¿Ambiemada el 14? No, no. Casi 2 millones de tarjetas de 1.500 pesos. Esa tarjeta electrónica que la van a dar. Eso está bien. Yo apoyo eso. A la gente hay que darle. Hay que darle. Siempre que las cosas se hagan con transparencia para que se vean en el espejo de los peledeístas que actuaron mal. Eso es todo. Simplemente. Y de los perrementes que están actuando mal. Sí. Claro. Entonces, le vamos a dar con un trabajo que preparó nuestro compañero Vítor Erasme, pero antes decirle que el ministro, hablando de la tranquilidad de la Navidad, que los ladrones se vuelven efervescentes en esa época, dice el ministro que el programa Mi País Seguro ha controlado en un 40... El ministro de Interior y Policía ha controlado en un 40, en un 70 y hasta en un 100% la criminalidad y la delincuencia. Ya, Gómez Río. Yo no sé, yo estimo mucho a Chu. Ahora, yo no sé si él está hablando de Suiza o de algún otro país. Noruega, un país nórdico, nórdico de eso. Vamos a darle con el trabajo. Terminamos el programa por el día de hoy, el domingo. Les esperamos, como siempre, Edmundo Ledesma y un servidor, Bernardo Núñez. Pásen buenas noches y le dejamos con él trabajo de Vítor Erasme. A medida que se acerca el mes de diciembre, los dominicanos se preparan para disfrutar de la Navidad luego de la pausa de estas festividades a la que obligó el coronavirus en el año 2020. Pese a que las restricciones que limitaban la movilidad de la población fueron levantadas el pasado 11 de octubre, la pandemia sigue representando un obstáculo para la celebración de las Navidades debido a que continúa causando contagios por un lado y por el otro, a que amenaza con encarecer productos y artículos tradicionales de la época. Posiblemente se puedan traer a tiempo como son las frutas de Navidad, pero el precio va a ser muy diferente a los años anteriores. Hay que pagar un flete extravagante para moverlo en ferrocarriles dentro de los Estados Unidos y los fletes de por sí desde Nueva York y Houston han subido, aunque no sustancialmente como han subido en China, pero han subido. Los desproporcionados aumentos en los precios de los fletes marítimos impactan también los costos de los adornos que la gente utiliza para decorar sus viviendas en Navidad. Un flete de China está costando ahora mismo entre 20 a 23 mil dólares. Hace nueve, diez meses, un año costaba 3 mil 500 dólares. Ante todas las informaciones negativas de cara a la Navidad, al menos se puede destacar una noticia positiva, y es que las autoridades y comerciantes han garantizado el suministro de los productos. Que el comercio está tranquilo, porque todas las señales demuestran que con relación a la Navidad vamos a tener productos suficientes, tanto, por ejemplo, de mayor consumo, tanto cerdo como pollo. Asimismo, frente a la advertencia de que las frutas pudieran llegar a costos más elevados este año, el director de ProConsumidor y el presidente de la Asociación de Comerciantes aseguran que los precios de otros productos se han estabilizado e incluso se han reducido en las últimas semanas. En las últimas cinco semanas, el pollo viene descendiendo como otros productos fundamentales. Se tergiversó el incremento de las pollitas bebés de 28, 30 a 42, como que el pollo se iba a incrementar un 40% el precio del pollo final, y eso no es real. Con inflación o sin ella, la Navidad es una época especial que debe servir para aliviar en algo el estrés causado por dos años consecutivos de pandemia. La experiencia del coronavirus es el mejor ejemplo de que las celebraciones de fin de año deben realizarse con comedimiento y moderación. Para Sobre la Noticia, Víctor Erasmus.